Son ya 80 años de relaciones de amistad entre Honduras y Japón. Y para conmemorarlo se han llevado a cabo diferentes actividades tras estas ocho décadas de cercanía entre ambos pueblos. Uno de los eventos desarrollados fue el Simposio Japón 2015, llevado a cabo en Ciudad Universitaria y coordinado por la Embajada de Japón, la Asociación Hondureña de Becarios de Japón y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es mi sincero deseo que día a día podamos continuar trabajando en estrechar aún más estos firmes casos de amistad y que perduren por muchos años más. Creo que es una grata ocasión esta para saludar esa amistad ya antigua que tenemos los hondureños con los japoneses, recordar todo el apoyo que el pueblo y el gobierno japonés nos han dado, no con motivo de ocasiones especiales o de desastres, como sí en efecto sucedió con el huracán y tormenta tropical Michin en el año 1998, en donde Japón se convirtió en el país que mayor aporte dio al Plan Maestro de Reconstrucción y Reformación Nacional en aquel momento. Las disertaciones en este simposio estuvieron a cargo de ex becarios en aquel país y de expertos en cooperación bilateral. Los asistentes enriquecieron su conocimiento sobre el país del Lejano Oriente a través de las experiencias vividas y el enfoque de los expertos acerca de las relaciones de amistad e intercambio tanto cultural como de cooperación. No solo revelan el enorme interés de Japón para colaborar con nosotros, sino que además muestran que los sellos y los lazos de amistad entre nuestros dos pueblos, entre nuestros dos estados siguen fuertes, siguen potentes y van a continuar desarrollándose de esta manera. Es oportuno mencionar que en 2015 se celebra también el Año de la Amistad de Japón con Centroamérica. Fue en 1860 cuando ese país tuvo el primer contacto con la región, tras la visita de una delegación japonesa a Panamá. Mientras que con Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, el país del sol naciente estableció sus relaciones diplomáticas en 1935. Jorge Ramos Lozano, UTV.